Con Movistar compartes mucho más de la forma que quieras y sin pagar más. Recargas y listo. Habla, navega y chatea gratis con toda tu comunidad de Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. En panamamerica.com.par les ofrecemos para este jueves 20 de octubre de 2011 un avance de las principales noticias. Cecilio Saldaña les saluda. Ricardo Martinelli, presidente de la República, solicitó ayer al Ministerio Público y a la Contraloría investigar las denuncias de supuestas irregularidades en el programa de explotación de playas y costas que hasta ahora vincularían a varios funcionarios públicos en una serie de sociedades anónimas. El tema de la tensión alimenticia volvió ayer a la Asamblea Nacional. La propuesta fue aprobada en primer debate por la Comisión de la Mujer, la Familia y la Niñez. Este polémico proyecto fue bajado a primer debate en agosto pasado por diferencias entre diputados de Cambio Democrático. Varios establecimientos del área de Paitilla fueron visitados este miércoles por la Dirección General de Ingresos para comprobar que estén cumpliendo con la implementación de los equipos fiscales. Será sancionado tanto los comercios como las personas que no reciban la factura. Juntinense y Atlético de Madrid se disputan esta tarde el liderato del Grupo 1 de la Liga de Europa, encabezados por el goleador colombiano Radamel Falcao. El equipo español buscará dar un paso en firme hacia la siguiente ronda. Dinosuales temporales califican los expertos las lluvias que asustan a Centroamérica. El balance de un centenar de muertos y cientos de miles de afectados. La embajadora de Estados Unidos en Panamá, Philip Powers, escribió en su cuenta de Twitter, MB Powers, creemos en la prevención de la violencia, requiere tratar el tema desde la raíz con la colaboración de todos y todas. El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, dijo en su cuenta de Twitter, arroba jdpapadimitriu, y solicito a las autoridades competentes que se investiguen la denuncia de los títulos otorgados en Juan Hombrón. La tan esperada tercera parte de una de las franquicias más rentables de la historia del cine de terror, Actividad Paranormal, llega a Panamá. En esta película, Kate y Christie invocarán al mal en un juego peligroso llamado Bloody Mary. Busca hoy jueves la revista 7 que viene insertada en Panamá, América. ¡Gracias!